Si te hago saber que me lastimas es porque te estoy queriendo Tú lo sabes bien que soy tan tuyo y mi cariño es tan sincero Porque me matas y te vas y ya lo has hecho Luego regresas como si nada y yo lo acepto Porque te amo y jamás quiero perderte, entiéndelo Si un día te fueras y ya nunca regresaras Todo lo bello para mi se terminara Pues sin tu amor y sin tu luz vacío quedara por dentro Que no ves que es cierto porque me abandonas y no haces lo correcto Te vivo y te enojas en lugar de ver todo lo que estoy sufriendo Mi corazón sabes muy bien te quiere a ti Entiendo